El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció algunos proyectos importantes en materia turística, como es acortar las vías de comunicación y de viaje entre Puerto Vallarta y la Costa Alegre. Asimismo, señaló que en breve, prácticamente en marzo, se comenzará a cobrar directamente el impuesto que deben pagar las plataformas que promueven los viajes, como Airbnb. Y aprovecho para decirles que el mes de marzo será el punto de partida para iniciar el cobro del impuesto a la ocupación hotelera que tenemos pendiente con las plataformas como Airbnb, porque ya no vamos a permitir más piso disparejo. Esta plataforma ya había estado sometida a pagar impuestos, sin embargo no lo había hecho por algunas deficiencias en el documento legislativo, e incluso la empresa Airbnb se amparó para no hacer este pago, al momento, tan solo el año pasado. Airbnb pagó más de 200 millones de pesos por concepto de este impuesto sobre productos hoteleros y de hospedaje. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.